Chiquitita Vamos a bailar Siempre chiquititas Vamos a cantar Siempre chiquititas Tu mundo será Un tiempo de sueño Con chiquititas No pares que viene Ya llega, se siente chiquitita No pares que viene Ya llega, se siente chiquitita Ya Bueno chicos no se pongan así Vamos a encontrar una solución y vamos a estar todos juntos Eso, si nos tenemos que ir de acá nos vamos a ir todos juntos ¿Está claro? Y lo más probable Es que sea nuestra quinta ¿En serio? Bueno sí Cuando nosotros vimos que lo de Demón venía en serio Decidimos apurar los arreglos en la quinta Para que todas puedan ir para allá Además hablamos con Perelli Y él está trabajando para que lo habiliten Ay, muchas gracias No sabes, estábamos desesperados Lo bien que no viene esta ayuda Vieron que siempre hay una solución para todos ¿Pero cómo que se van a casar si... Si me dijeron que eran amigos? No podíamos contarte la verdad Hasta saber si esta familia iba a funcionar ¿De qué familia me hablás? De la nuestra Queremos que... Que vengas a vivir con nosotros ¿Cómo? Vos sabés que yo... Las últimas veces que nos vimos Desde ahí que estoy... Que estoy pensando todo el tiempo en vos Y que... Me di cuenta que no puedo vivir sin vos, hijo Sos mi hijo No sos mi hijo, Fercho Yo ya no sé ni que soy tuyo Tan poca bola me das viejo Tenés razón Lo que pasa es que vos sabés que yo tenía que... Que desaparecer, ordenar mi vida y... Y darme cuenta... De que podía ser el... El padre que vos te merecés Hijito Fercho Tu papá te dice la verdad Vos sabés que cuando yo lo conocí a este loco Él no quería saber nada conmigo Me decía que... Lo único que le importaba en la vida... Era recuperar a su hijo Y que no se podía destruir... Con historias de amor Es verdad Y sabés lo que me decía esta loca Me decía que... Que ella de ninguna manera me iba a distraer a mí Y que ella se iba... A sumar a la historia de amor que yo quería tener con mi hijo Y es una historia de amor de verdad que yo quiero tener Y ahora estamos listos para ser tres y para ser felices Por eso yo me acerqué a vos Sin decirte la verdad Porque yo quería saber... Cómo nos íbamos a llevar Me parece que nos vamos a llevar muy bien Porque me parece que... Ella te conquistó... Igual que a mí, ¿no? ¿Listo? ¿No? Así que estamos listos me parece, mi amor Ustedes quieren formar una familia conmigo de verdad Por favor, por favor Nosotros ya somos una familia de verdad Lo que nosotros queremos es que nos enseñes vos a ser padres Te juro, mi amor Yo voy a ser... El mejor padre del mundo Quiero ser el mejor viejo El viejo más grosso del mundo, ¿sabés? Con vos te mereces, mi amor ¿Sabés? ¿Quieres? Sí, quieres, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero Mi amor Bienvenido al barrio, Messier Diablete Bienvenido ¿No sabe cuánta falta me hacía su dinero? Digo, su sincero aporte a nuestra pequeña comunidad Hacía falta gente así en este barrio Le agradezco mucho, Messier de Montt Estoy muy contento de haber llegado a un acuerdo Bueno, voy a preparar el dinero No sé si le parece mejor Dólares, euros, libras esterlinas o lingotes de oro En ese orden, su majestad Sabe que me cae muy bien usted, amigo Amigazo Podemos llegar a ser grandes negociados juntos Ay, sí, sí Cuando quiera, donde quiera Empezamos a estafar zánganos Los francesitos unidos jamás serán vencidos A los afán de la patria ¿Les gusta el arbolito? Ay, re lindo, abuelita Ay, sí, me muero de ganas de que sea Navidad Ya quiero abrir los regalos Ay, pero porque vamos a pasar tanto, tanto nervios Y podemos empezar a disfrutar la Navidad ahora ¿Y cómo? ¿Abrimos los regalos todos juntos? No, no, yo no me refería a eso Me refería a que esta puede ser la Navidad de las cosas no dichas ¿Qué querés decir con eso? Bueno, quiero decir que podríamos buscar a las personas que más queremos Y decirle los sentimientos que nunca le dijimos por vergüenza o por falta de tiempo Esos sentimientos que tenemos guardados en el cofre del alma Sería un gran regalo que podemos empezar a disfrutar ahora, ¿no? A ver, Paloma Escuchen, ¿quieren que dejemos una de estas masitas en el arbolito para cuando venga Papá Noel? Sí, pero para él hacer unas light Porque está regordo el pobre No está gordo, lo que pasa es que está inflado de besos y cuando los va repartiendo Y si la besa va descansando ¿Y vos, nanito, qué pediste? Nada Yo tampoco le pedí nada Porque el mejor regalo me lo dio Diosito, mi familia Yo también tengo la mejor familia de todo el mundo, aunque sea una apostiza ¡Oh, abracito! ¡Vamos! Lástima que va a ser la última Navidad que esta familia pase junto ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Dalín, qué pasa? ¿Vos estás llorando? No, no, no Me debe haber entrado una basurita Se me acaba de ocurrir un invento espectacular Para que esta Navidad sea inolvidable Necesito mucha concentración Permiso Pero tía, ¿no hay una taza de más? No, no, estamos esperando a alguien ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola, preciosa! ¿Y llegué a tiempo? Más a tiempo, imposible, mirá Sentite como si estuvieras en tu propia casa, ¿eh? Bueno, muchas gracias ¡Hola, Michi! ¡Ay, Michi! ¿Ya estás acá? ¿Lo viste bien? Genial, no sabes cómo extrañaba la cama Franco, hace sentar a nuestra invitada Bueno, más que invitada, ya es parte de la familia igual Hola Hola ¡Franquito! Ya que el día está tan lindo ¿Por qué no llevas a Miki a conocer un poco el barrio? ¡Ay! A mí me encantaría Eh... no, no puedo Tengo que ir a la casa de un amigo Justo a buscar unos apuntes Así que, permiso, ¿eh? No me habla, no me mira nada Se ve que no vamos a poder cumplir el sueño hermoso que tenía ¿Qué sueño, mi amor? Que mi primer beso al chico de... Al chico de mi vida sea bajo la lluvia Franco también soñó lo mismo, pero... Pero no lo vamos a poder cumplir juntos Dígame, señorita ¿Usted confía en sus dos hadas madrinas? ¿Buenas? Buenos días, licenciado No... 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 ¿Alguien o qué? No... Yo me llevo re bien con los chicos del lugar Lo que pasa es que no quiero preocupar a la gente que quiero Tampoco darle lástima cuando me quede solo ¿Entiendes? No... 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 La verdad que cada vez entiendo menos ¿Qué es eso de que te vas a quedar solo? Le explico Luna y honors se van a quedar con Magalí, Chili y Diego Y yo ya me di cuenta que ellas están tristes porque yo no estoy en esa familia Por favor, ¿me podría conseguir una familia a mí? ¿Así estamos todos contentos? No te prometo nada No voy a ver qué puedo hacer Amor, está bien, muchas gracias Pero este secreto tiene que quedar entre usted y yo, ¿estamos? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para mantener la calma? Decímelo, por favor, ¿cómo haces? ¿Sabes cómo hago? Trato de ver el famoso vaso medio lleno Escúchame, encontré a mi hija, tengo tu amor Estamos cerca de festejar la Navidad No voy a permitir que el maldito de Mongo nos arruine todo Aunque va a ser una Navidad muy rara para mí Claro que sí Este año perdí a las personas que más amé en mi vida Pero encontré a las que voy a amar por el resto de mi vida ¿Sabes qué? Estuve pensando en tu consigna Y tengo algo muy importante para decirte Que no te dije antes Eh, no, mejor no No Voy a decir, voy a esperar la noche buena No, 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 no Me lo decís, me lo decís ahora Hoy Me lo decís Y menos te amo cualquier cosa Porque te amo ya lo escuché muchas veces No me mires con esos ojos porque yo me voy a derretir No voy a poder abrir la boca para decirte nada Así que no me mires, ¿eh? Cerrá los ojitos mejor Cerrá los ojitos ¿Querés casarte conmigo para estar juntos toda la vida? Amándonos a cada segundo, a cada minuto A cada hora, a cada día Si, mi amor, quiero Ah, tranquilo, ¿volviste? Eh, sí Micky ya se fue, ¿no? Sí, se fue hace rato ¿Por qué preguntás? No, no, no Por nada ¿Ustedes se iban? Sí, sí Porque Mercedes necesita hacer su caminata al día Ah, claro Bueno, eh Vas, comiense, ¿eh? Buen sentido Chao Chao No, no, no Tía, ¿qué hacés? No tengo llave, me está dejando encerrada Tía Franco Eh, Mercedes y Nora quieren que hablemos tranquilos Pero, vos no... ¿Qué hacés acá? Esto es un complot Pero te aviso que ni vos ni ella me van a tomar el pelo No Eh, abrame la puerta, tía Abrime la puerta Vos te quedás ahí hasta que escuches todo lo que tiene que decir Micky Micky te quiere hablar con el corazón Abrí el tuyo, vasquito Franco, no te enojes con ellas Solo me quieren ayudar Porque yo les conté que... Que me pasan cosas con vos Que si te rechacés fue por un error Y lo quiero reparar Somos tal para cual, Franco Tenemos los mismos sueños Los mismos pensamientos No, no me vengas con eso, doctorcita de los cuentos Pero yo, Franco Pero vos nada Sabés que yo no necesito tu medicina Entiendo que vos hacés todo esto para intentar curarme Pero prefiero ser yo mismo el que busque la... La manera de salir de mi timidez Y si no, prefiero seguir siendo el mismo tonto enamorado de siempre Pero no me molestes más Si te... Si te lastimé no fue... No fue mi intención, Franco Bueno, está bien Está bien, pero dejame en paz, querés Y ustedes, ábranme la puerta ¡Eh! ¡Abran la puerta! ¡Dale! Nora, Mercedes, por favor, ábran la puerta En serio, esto no sirve para nada Franco, yo sabía que no me ibas a escuchar Así que... Te escribí una carta Si tenés ganas... Algún día léela Chao ¿En serio ya me consiguió una familia adoptiva? Sí, toqué todos mis contactos porque comprendí la urgencia de tu situación Eso sí, no vas a ser hijo único Esta familia ya tiene otros hijos Y están todos de acuerdo en aceptarte como su nuevo hermano Yo también a ellos En el hogar me enseñaron a compartir todas mis cosas Y también a ser un buen hermano No creo que eso me cueste mucho Lo único que quiero es tener un risconcito para mi computadora y para mí ¿Puede ser? Muy bien Bueno, me alegro que estés contento Ahora anda a preparar todo porque el trojado es hoy mismo No, ¿cómo hoy mismo? ¿Algún problema? Sí, lo que pasa es que yo quiero estar con mis compañeros en la Navidad en el hogar Bueno, chiquitín, no se puede todo Así que si te arrepentís, llamo, cáselo todo y dejamos todo como está No, 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 está bien, empiezo ya mismo Muchas gracias, licenciado Yo tampoco voy a molestarte más aunque tengamos que seguir viéndonos Aunque se me desgarre el alma, te dejaré partir en tu caballo blanco A buscar a esa princesa que sepa darse cuenta en el primer encuentro Que hizo su príncipe soñado Qué lástima que fui tan ciega Me hubiera gustado ser yo Un beso, Miki Esta carta está escrita desde el corazón Pero entonces todo lo que me dijo, ¿verdad? Soy una idiota, ¿cómo le dejé ir? Soy instalada en la parte para siempre Nada está perdido si uno tiene ganas de seguir luchando todavía Franco, ¿qué clase de príncipe sos? Vos no te preocupes, Franquito Que nosotras, tus hadas madrinas, vamos a resolver todo ¿Cómo? ¿Cómo van a ser? Si esto es muy claro, es una carta de despedida ¡No! Vos déjanos a nosotras, ¿sí? Vas a ver que esto, en lugar de ser una despedida, va a ser una bienvenida ¿Cómo? Bueno, mirá Vos ahora te vas a la plaza de la Glorieta Y dentro de un rato nosotras te llevamos a tu princesita Y ahí, Franco Dejate fluir Tu corazón te va a decir lo que tenés que hacer Va, vamos, va Bien, con ánimo Para arriba Ok Perfecto Bueno Esta es mi oferta, Messier Demont ¿La toma o la deja? ¡La dejo! Muy bien Me retiro entonces ¡No! 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 ¡Qué rico! ¡No! Digo, la dejo a su criterio A ver si se le puede agregar un cerito más No, no Lo lamento Lo lamento mucho Esta es mi única y última oferta Y yo que usted la acepto Porque ¿Dónde va a encontrar a alguien más Que le ofrezca esta cifra en cash? Cash Cash ¡Caballero! ¡Caballeros! ¡Caballero! No, señor Diablet Mire, el tema no es que queremos rechazar nosotros de cuajo el ofrecimiento Ni nada Lo que queremos es analizarlo acá con mi cliente Para poder ver si lo poste Y mañana tiene algo que hacer Nosotros nos comunicamos mañana para que no se disuelva todo el... No, no, no No sé si mañana me va a interesar esta operación Estamos en contacto Pero dime Che ¿Por qué? ¿Por qué no me convenciste para que agarre el cash? ¿No ves que nunca, nunca, nunca vi tanto dinero desde que vendí los departamentos de los Ross? Es gente rara Es gente muy rara Los quiero investigar a fondo Tengo miedo que te estafen, querido No me importa Si mañana me viene con la misma oferta Yo agarro igual Aunque pongan un delivery de sushi gratis Y en el fondo tenés razón Porque con esa plata vos podrías saldar la deuda de los Ross Y de paso ponerte al día con el dinero Que no sé si recordás Me estás adeudando ya de un tiempo y por tanto Es feo No, no es feo Es feo lo que me estás haciendo Me estás hablando de dinero Siempre, siempre atrás del bill metal No te das cuenta que nuestra amistad se está quebrando con estas actitudes tuyas Estoy destrozado Ay, es hermoso, chico Bueno, esta es nuestra sorpresa bardera para alegrar la callecita Queremos que todo el barrio pase la mejor navidad de todo el mundo Ay, son unos angelitos mis amorosos Si, como, 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 claro Es la familia loca de Diné Channel ¿Eh? Ahí está Salvador Mili, Joaquina Tiógenes, Maite y Clarita están todos Vamos a darles un beso Ya se van Si no llaman a mis amigos del hogar Porque somos todos fanáticos de Diné Channel Apenas los vimos los reconocimos en serio ¿En serio? Usted debe ser del hogar de allá del 20, ¿no? Sí Ay, son re simpáticos Ay, son súper generosos, eh Miren la maravilla que hicieron Esto es fantástico Entonces, de parte de todos nosotros y de Diné Channel Vamos a hacer un pequeño aporte para la decoración Este es el trineo de los sueños Y hoy lo queremos compartir con todos ustedes ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! Me hubiera gustado pasar la Navidad con ustedes Pero mi familia nueva ya me vino a buscar Y me tengo que ir con ellos Pero quiero que sepan que nunca los voy a olvidar Son lo más lindo que me pasó en la vida Luna, Anita, yo voy a estar bien Y ustedes tienen que ser felices con su mamá y sus papás Porque se lo merecen Magalí Kili Gracias por darme tantas cosas lindas Con ustedes anduve en bici Hice piruetas Tuvo más besos y abrazos De los que podría contar con la calculadora Le dejo un regalito en el cuarto Que, por supuesto, es mi último momento Lo quiero muchísimo No Perdóname que salí así de tu casa Pero... Lo que se me quedaba iba a inundar todo con lagos Tranquila, miquita ¿Ya pasó? Es que ese es el problema Que ya pasó mi oportunidad con Franco Además ni me llamó para avisarme si... Si leyó mi cartón o no La... ¿La leyó? Bueno, Basta, no importa, no hablemos más de él Me pone mal, ¿sí? No, yo te prometo que no te voy a decir una sola palabra más de él Pero me vas a tener que escuchar a mí Personalmente Ah... Franco, ¿qué... ¿Qué haces acá? Leí tu carta, Miki Y quiero que volvamos a escribir nuestro cuento Desde la primer página ¿Querés decir qué es nosotros? Sí Pensamos el dragón de los manos entendidos Y empecemos a vivir nuestra propia historia de amor, princesita Ay, principito mío Al fin vamos a poder comer perdigios Y no solo eso Quiero compartir mi vida con vos Y hacer realidad todos nuestros sueños Todos Te amo, Miki Yo también, Franco Qué lástima Qué lástima que no llueve, ¿no? Qué lástima que no llueve, ¿no? Sí Qué reloj, mi sol Es un milagro Sí Un milagro De nuestras frases madrid Que parece que quieren cumplir nuestros sueños De amor 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 Yo ya me despedí con la carta Y de frente no me voy a poder ir Así que es mejor así ¿Vamos? Muy bien, señor Como usted diga Ahora espere que los voy a hacer pasar así te lo presento Adelante, por favor Hola, hijito ¿Cómo estás? ¿Qué me decís, hijo, Diego? ¿Qué es todo esto, Pereli? Todo esto significa que yo quiero ser tu papá, Nanito. Y que nosotros somos la familia adoptiva que el licenciado te consiguió. ¿Qué? No, mentira. Si el licenciado me dijo que yo iba a tener un montón de hermanitos. ¿Y nosotros qué somos, Nabo? Seremos mujeres, pero vamos a ser tus hermanas igual. No lo puedo creer. Bueno, creelo, porque es así, Nanito. Pero nosotros vamos a ser tu familia para siempre. O sea, que nunca me voy a tener que separar de ustedes. Nunca. Nunca te lo prometemos. Nunca. ¿Qué pasa que no llama el Diablet, millonero? ¿Qué pasa? ¿No se habrá gastado la plata, no? Lo reviento a Gavilanes y me hizo perder esta oferta. ¡Oh! ¡Messie Diablet! ¡Dichosa las billeteras que lo acompañan! Corra, esas son risas de chupamedia que tenés que desde hoy... Bueno, oíme. Me están por pasar un dato de esta gente que es importantísimo. Así que no firmes nada, no hagas nada hasta que yo vuelva. Bueno, gracias, Braulio, por preocuparte. No, no me preocupo. Sí, estoy preocupado, pero por el 10%, mi 10%, el que vos vas a tener que pagar sí o sí, ¿correcto? 10%, ¿10%? ¡Qué estafador! Si viniste por el 10% que arreglamos, ya está cerrado. ¡Messie Diablet! ¡Qué alegría verlo pase! No me diga, ¿ya le pude agregar un cerito a su oferta? No. Y le aconsejo a aceptar lo que le ofrecí. Porque si no, compro otra casona que acabo de ver. No, no, ¿por qué no toma asiento y esperamos a mi abogado? No, 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 no tengo tiempo, no tengo tiempo. Además, le aconsejo cerrar la operación a solas conmigo, porque el 10% es mucho para un chupasangre como este hombre. ¡Uy! 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 ¡Le doy el orfanato! ¡Trato hecho! Tus habilidades con la pelota no las has perdido, ¿eh? Sí. ¿Están rápido llegaron? Sí, sí. Lo que pasa es que ahora, ahora que se viene, mi hijito, no mi amiguito, mi hijito, quiero estar acá todo el tiempo posible. Sí. ¿Te acordás cuando casi me querías matar a Piña vos? ¿Te acordás? Bueno, era para que te dieras cuenta de que mi mejor amigo necesitaba un papá. ¡Oh! Este es un fenómeno, petardín. Vos sabés que tiene muchísimo que ver este niño con que yo quise recuperar a Fert. Claro. Es un enano de oro. ¡Ay! Gracias por todo lo que hiciste, petardito. Es una lástima que no te hayamos podido adoptar. ¿Pero qué entonces era verdad lo de Pirelli? Era verdad, claro. A mí me vino con la idea Marina y yo compré. Me encantó la idea. Lo que pasa es que, bueno, después nos enteramos que tenías una hermana, así que no, Dios. Queríamos, por supuesto, tenerte que fueras parte de nuestra familia, teniendo hermano para Fercho. ¿Eh? Sos un maestro. Hola, 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 señores directores. Mis queridos hamsters. Pero qué linda y navideña ha quedado esta sala. Me gusta. Si le pide a Diosito que lo haga bueno, puede pasar nochebuena con nosotros. Muchísimas gracias, santa enana. Pero ni yo ni nadie va a pasar la nochebuena aquí. ¿Eh? ¿Por qué? Lo que escuchó purgador de almejas. Ya firmé la escritura y entregué las llaves. Desalojen ya mismo mi propiedad. Y con el nacimiento del Jesucito, ¿qué hacemos? No vamos a hacer a tiempo para festejarlo en la quinta. Ay, hija. Hija hermosa. ¿Sabés que se me ocurrió una idea? Vamos a festejar Navidad en la callecita, porque de ahí nadie, nadie nos va a poder sacar. ¿Qué les parece? ¡Vamos a la hora! ¡Vamos a la hora! Vale, vos me ahondaste a llamar, ¿no? Eh, sí. Si te quiero dar mi regalito de Navidad. Uy, buenísimo. Hasta las 12. No me iba a aguantar. Bueno, primero veo tus regalos y después te traigo el mío, ¿vale? Una carta. Eh, en realidad es mi permiso para que te vayas. ¿Qué? ¿Que me vayas a dónde? Yo escuché cuando Marina y el gato te decían que te querían adoptar. Y quiero que sepas que yo no me voy a poner a eso en serio. Si querés, ándate. Vos me estás rejando, ¿vale? ¿Qué te pasa, hermana? ¿Ya no me aguantas más? No, no, Manu. Yo te adoro. Pero yo sé que vas a ser mucho más feliz con una mamá y un papá que conmigo. Por eso yo voy a estar bien si estás con una familia que te quiere. En serio. Muchas gracias, hermanita, por ser tan generosa. ¿Qué haces? ¿Vos qué haces con estas pavadas? Yo ni pienso separarme de vos. Pero es por tu bien, Manu, en serio. Tío, mi bien es quedarme con vos. Vale, tu corazón es tan grande que vale por el de una mamá, un papá y 40 hermanos más. Y ni pienses que vas a poder zafarte tu hermano, ¿eh? Vos sos la única familia que yo quiero tener. ¿Estamos? ¿Hola? ¿Tío? ¿Cómo que estás acá con Cristian y Matías? Pero... No lo puedo creer. ¿Quién te avisó? Está bueno. Bueno, bueno, dale, venite. Un abrazo. Chau, chau. ¿Cómo que...? ¿Vos te acordás de la caja de los sueños? Sí. Fue una idea que tuve con Paula para cumplir algún sueño a nuestros amigos. Capo, vos sos lo más graso que a Ero. ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Diablet! ¿Trajo euritos para mí? No, no, traje algo mucho mejor que eso. ¿Libras esterlinas? ¿Joyas? Primero la escritura. Uy, uy, acá está. Acá está lista la escritura. Ahí está. Todo, todo, todo firmado. El libre deuda, el alta en capital y todas las vacunas de los roñosos para que vea que todo ha quedado sin enfermedades. Perfecto, todo en orden. Entonces, el hogar ya es mío y lo que está dentro de este maletín, suyo. Milloné, milloné. Ya soy milloné. ¿Qué pasa? ¿No habíamos quedado que era efectivo? Yo no quería un cheque. ¿Vale por dos? ¿Vale por dos departamentos? ¿Qué significa esto, Diablet? Significa que por fin nos cobramos lo que nos debía, señor Raimón. No, no. Esto no puede estar pasando. Nadie estafa a un estafador profesional como yo. No, no, Diablet. Sigamos con nuestro negocio. Por favor. No, no. Dígame que esto es una broma. Dígame que hay una cámara oculta. Hola, hola. Vamos, sigamos. Saque, saque a estos. Mándelos a la montaña de donde nunca debieron haber salido. ¡Ale, ale! No es ninguna broma, Messier de Montt. Soy el testaferro de los Ross y usted acaba de venderle ese lugar. Deuda saldada, señor de Montt. ¿Qué deuda saldada? Nunca saldo una deuda infeliz. ¡De beso! No. Es esto o la cárcel. Y yo le aseguro que me voy a ocupar personalmente de que lo manden a un penal con trabajos forzados. No, no. ¡A trabajar, no! ¡A trabajar, no! Entonces no lo haga más difícil y retírese inmediatamente de nuestro hogar. Esto es mío. ¡Qué carita! ¿Qué pasó, demonio? Parece que los Ross lo durmieron, ¿no? Por fin se hizo justicia, estafador. ¡Qué bien se la hicieron mis suegritos, eh! Eso le pasa por malo. Diosito castiga, vio. Le pelaron hasta el bigote de mocito, eh. Todo el barrio se va a reír de usted. No sabe cuánto esperé este momento. Casi le digo, señor. Discúlpeme. Mire, agarre sus cosas y váyase ya mismo de acá. Y ni se le ocurra acercarse a mis chiquisoles de mongo truchex. ¡De Montt, mamarracha insoportable! Hable bien por lo menos una vez en la vida. Y me voy a acercar todo lo que quiera a sus chiquimboles. Porque para eso soy Piero el Terrible. Y porque tengo ganas de... Usted no va a hacer nada de eso. Ya mismo voy a exigir al juzgado que presente una medida cautelar para que usted no pueda acercarse más de 100 metros a los chicos y al hogar. Así que le recomiendo que empiece a mudarse. De mono termina preso. ¡Yo! ¡Yo quería agradecerles de corazón todo lo que hicieron por nosotros. y nos hace muy felices saber que este lugar que queremos tanto va a quedar en manos de buena gente. Así que, que sean muy felices en nuestro ex hogar. ¿Ex? No, yo creo que no entendieron nada. No, no, no. Ningún ex. Si nosotros compramos este lugar, es para que ustedes vivan acá. Lo único que queremos es cambiarle el nombre, pero este va a ser su hogar. ¡Sí! ¡Tengo toda la data! No hay que firmar nada. Yo sabía, estos tipos son unos estafadores y son testaferros de andar a saber quién. De los Ross inútil. Ese farsante me acostó como a un principiante. ¿De qué estás hablando? Perdí todo, Braulio. Todo perdí. Me hicieron darle la escritura del hogar a cambio de los departamentos que le debía a los Ross. ¡Me estafaron! ¿Quiere decir que vos firmaste la operación? A pesar de que yo te dije que me esperaras, vos firmaste la operación, ¿quiere decir que me querías caminar con el 10% nuevamente? No, 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 ¿cómo se te ocurre? ¿Cuándo, cuándo, cuándo falté a mi palabra? ¡Siempre, siempre y siempre! Mirá cómo te lo digo, desde acá adentro, siempre, porque sos una basura. Porque me quisiste dejar afuera justo a mí. Justo a mí que te seguí siempre. Fui el único que te bancó desde el primer momento. Me quisiste estafar. En las buenas y en las malas, mejor dicho en las malas, porque buenas con vos no hubo nunca. Y me pagás así. Pero ¿sabés qué, flaco? Esto, esto se terminó. No, Braulio, pará. ¿Qué querés decir? ¿Qué quiero decir? Que la Navidad es un buen momento para tomar decisiones. ¿Y sabés cuál es mi decisión? Adiós, Pierdemont. No, Braulio, pará. Pará. Siempre fuiste mi amigo. Siempre fuiste mi compañero, mi hermano, mi cómplice y todo. En la calle, codo a codo, siempre fuimos más que dos. Basta, no me vas a conmover más. No me vas a conmover más. Traidor, basura, hasta una hiena tiene más códigos que vos. Nunca les voy a terminar de agradecer todo lo que hicieron por los chicos. No, no nos agradezcas nada, mi amor. En todo caso, estamos a mano porque nosotros nunca vamos a terminar de agradecer lo que ellos hicieron por vos. Sí. ¿Cómo te cuidaron? Bueno, muchas gracias por la compra del hogar y por la adopción. ¿Qué adopción? La nuestra. Algunos contó que ustedes nos iban a adoptar para irnos a México. No, perdón. ¿Qué? ¿Mi amor? No. ¿Qué les pasa? Ustedes dijeron que iban a hacer algo para que Tago y yo no tengamos que separarnos, ¿no? Sí, sí. Bueno, está bien. Si el problema es hoy, yo no me adopto. No, no, yo no te voy a dejar sola, petiza no. Pero no, paren, chicos, por favor. No, no, no es así. Hay una confusión acá. Me parece que es el momento de aclararlos, mi amor. Sí, es el momento. Nosotros no queremos que nadie se separe de nadie. Por eso un poco también compramos el hogar. Y además decidimos quedarnos a vivir acá. Sí, señor. Sería, no, sería. unden sin discusión. Vamos, señor! Muy saludos. Muy saludos. Muy saludos. Muy saludos. Muy saludos. Muy saludos. ¿En qué anda mi Magalili Flash? Estaba contando a mi papá, a Lu y a Betiana que al fin conseguimos lo que buscamos, lo que deseamos y que soy inmensamente feliz. Espero tener una partecita de culpa por eso, señora de Rodríguez. Ah, no, 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 no. Usted es el único sospechoso y culpable de mi estado, doctor. Y te pienso y te logro, imagino que llegas tu pelo revuelto, me besas y dices ¡Qué loca estoy! ¡Loco por ti! Kili, con los chiquis queremos pedirte que nos cumplas un deseo. A ver qué deseo, a ver esa carita, a ver esa carita, mirá esa carita, mirá, mirá esa carita, por Dios. A ver, ¿qué se traen entre manos? ¿Qué quieren? No, nada raro. Queremos que venga el niño aunque sea hoy a la noche. Queremos pasar la Navidad con nuestra Lili, por favor. Lili, 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 Lili. Bueno, 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 chicos, 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 Avel, voy a hablar con ella y voy a ver qué puedo hacer, si ella quiere, ¿eh? Porque desde que ella apareció, todo cambió para nosotros. Fue lo más lindo que nos pasó en la vida. Lili nos enseñó a no bajar los brazos nunca. A ser siempre amigos. A escuchar. Y a ayudar a los demás. A saber perdonar. Nos enseñó a jugarnos. Y a bardear. y a confiar en nuestras fuerzas. Bueno, chicos, voy a ver si podemos cumplir este sueño. Estaba pensando, ¿se acuerdan cuando llegó Lili al hogar y nos dijo que todo problema tiene solución? Y si no, escuchá esta canción, que era el... ¡Hula, hula, hula! ¡Hula, hula, hula, hula! ¡Hula, hula, hula, hula! ¡Hula, hula, hula, hula! Huérfanos piojosos. Ojalá que se atraganten con el pan dulce y que Papá Noel los atropelle con el trineo. ¿Quién necesita festejar Navidad teniendo esta casa para mí solo? ¡No estoy! Hola, papá. ¿Estás bien? Cloncito mío. Hola, hijito. ¿Cómo estás? Bien, con ganas de verte Más que nada te llamaba para decirte Feliz Navidad No, 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 pará, Tiarita, todavía no Ay Cómo extrañaba a mi vampirita Esos grititos Ya se están peleando otra vez No, pa, no, 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 no peleamos como antes Lo que pasa es que yo amase un pan dulce Y Tiarita lo quiere poner al horno Pero todavía no le voy ¿Cómo? ¿Qué están masando? ¿Los están haciendo trabajar? No, 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 acá nadie nos hace trabajar Bueno, si somos millonarios Aparte el tío Segundo Nos enseñó a cocinar y está recopado Ay, papi, cuando vayamos a visitarte Te llevábamos uno para que os pruebes No sabes qué ricos que nos salen Te espero, hijita No sabés cómo te extraño Ay, no te pongas triste Es que es noche buena Acá estamos de fiesta ¿Vos estás solito? No, 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 no No, no, no Si acá estamos de fiesta, hijita No sabés la fiesta que armamos Está Braulio Hay un montón de amigos nuevos, hijita No sabés la cantidad de amigos nuevos que tengo La estamos pasando bomba ¡No se escucha! Pepe, Pepe, Pepe Pepe, Pepe, Pepe Pepe Yo le quería decir Feliz Navidad Y yo a lo un mesito ¡Epa, Pepe, Pepe Que se dio la Lili Navideña! ¡Ay, Lili! 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 ¡Manos a las copas, te voy a brindar! ¡Ay, qué emoción, Franco! Juntos enamorados en plena Navidad Sí Es la primera de las muchísimas que van a venir ¡Uy! ¡Bien! ¡Levantemos las copas que ya casi son las doce! ¡Ahhh! ¡Dos, seis, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos! ¡Uno, seis, Navidad! Venga, venga, porque para ustedes hay una sorpresa Un regalo súper especial ¿Qué es esto? Es el permiso del juzgado para que se vengan de gira con nosotros ¿Qué? ¿En serio? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, Lomás! ¡Ahhh! ¡Ay, Lomás! ¡Ay, Lomás! ¡Ay, Lomás! ¡Ay, Lomás! Viquita Mercedes y yo tenemos un regalo para vos pero está adentro ¿Vamos? Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡No! Con vos tendría que estar muy enojado. Por tu culpa tuve que trabajar hoy hasta última hora. Bueno, señor Perelli, no me vas a decir que no valió la pena. ¿Es o no es un buen regalo de Navidad? ¿De qué hablan? No entiendo nada. No entendemos nada. Miki, lo que el señor Perelli tiene en sus manos es un formulario de adopción. ¿Vas a adoptar un bebito? No. Voy a adoptar a una nena muy sensible, muy dulce, que me devolvió la vida. Miki, ¿querés ser mi hija desde ahora y para siempre? ¿Querés ser mi nieta preferida? Pero, ¿pero entonces es a mí? ¿Me van a adoptar a mí? Si vos nos querés adoptar a nosotras, como tu mamá y tu abuela en el corazón. ¿Y, Miki? Tengo mucha emoción, pero no respondiste nada. Franco tiene razón. ¿Qué me decís, Miki? Que sí. Que muchas gracias a las dos. Gracias. Ay, 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 sí que valió la pena trabajar tanto. Feliz Navidad, Pati. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Te traje acá para darte a solas mi regalito de Navidad. Toma. Ay, qué divino, gracias. ¿Qué es? Es una ramita de muérdago. Algunos dicen que tiene poderes mágicos. ¿Mágicos? ¿Cómo es eso? Mira, para que funcione, tenés que ponerlo en un lugar alto. Como acá, por ejemplo. Y después llevar abajo a una persona que te interese mucho. Y, ¿para qué llevas a esa persona? Para darle el más dulce de los besos. Y tener suerte en un amor feliz para siempre. Estoy enamorado de tu mirada tan profunda Eh... ¿Yo no era una amiga para vos? No. Ese era el nabo de Julepe. Pero ahora Damián no tiene miedo a enamorarse. Yo quiero ser tu amor por siempre. Al final terminé como ustedes. Muerto por dentro. Y bello por fuera. Y también con unos cuernos imposibles de ocultar. Menos mal que les pegué el tiro de gracia justo a tiempo. Si no, no hubiese tenido con quién brindar. Feliz Navidad, Rómulo. Feliz Navidad, Reno. Le juro que nada ni nadie nos va a separar nunca. Es Navidad, señor. ¿Quieren un placito pan dulce? Si me da el pan dulce entero, le doy los cierbitos. Están todos vacunados. No. Era un chiste. Venga, un abrazo. ¡Miren, fuegos artificiales! ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Vamos! Yo... Yo quiero estar siempre con mi papá y... que nunca más se olvide de mí. Yo le quiero agradecer a mi hermana y a mi amigo y hermano del alma nunca en la vida se olvide de mí. Yo quiero empezar a ser una chica igual a las demás. Yo quiero que si vuelven los miedos pueda reventarlos como un verdadero capo. Deseo amar eternamente a mi príncipe azul hasta que una nube nos separe. Ver a Mano crecer feliz y que él siempre está orgulloso de mí. Recibirme de capo alto muy pronto. Que me guste bañarme alguna vez. No quiero ser un jovato pulgoso. Que Diosito me deje ser siempre una chiquisol para iluminar a mi papá. Recordarme que ahora soy muy feliz y que yo no tengo el corazón con los buenitos. Yo no puedo pedir más de lo que tengo. Solamente creer. Creer que los milagros existen. Y que están ahí esperándonos para hacerse realidad. jugarme siempre por amor y subirme a cada balcón donde me esté esperando la chica de mis sueños. Yo pido crecer llegar a viejito rodeado de amor. Ser tu hombre, hermosa. Ser el papá ser el médico que los que amo esperan de mí. Mi deseo es que a esta historia llena de reencuentros, de luchas, de montones, montones de besos y abrazos mimoceros la llevemos siempre en nuestro corazón. Porque ahí viven nuestros mejores sueños. Y que este mundo de chiquititas no lo olvidemos nunca. Porque estuvo lleno de canciones, de aventuras, de aprendizaje, de risas, de te quiero. Y él nos va a ayudar a afrontar los problemas más difíciles que nos toque vivir. Yo los amo, mis chiquisoles. Los amo. ¡Aguante, Lili! ¡Aguante, chiquititas! Llegó el momento, hermanita. Vamos, vamos. Oye, espero que mi invento funcione. Si te sale mal, no te pongas triste. Porque nunca te salieron tus grandes inventos. Además, soy Diosito. Te perdona todo porque su hijito acaba de nacer. Esto parece una película de Navidad. Solo faltaría que caigan. ¡Muy bien, ¿qué quiere que el mundo sea la música? Oye, oh, yo, 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 yo. Y con esta canción, Si algo fuera a cambiar, cantaríamos todos por un mundo de paz Si con esta canción pudieras sonreír, te daría mi mano para hacerte feliz Navidad solo da, campanitas solo da, lucecitas solo da, por la paz Navidad para amar, estrellitas a brillar, nos alundan una vez más Navidad, Navidad, dulce Navidad Si con esta canción pudieras sonreír, te daría mi mano para hacerte feliz Navidad solo da, campanitas solo da, lucecitas solo da, por la paz Navidad para amar, estrellitas a brillar, nos alundan una vez Navidad, Navidad, dulce Navidad 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 CC por Antarctica Films Argentina